Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a los Summons que tuve ayer en directo con Galant y Gouzer. Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un pequeño clip de presentación para los Summons de Galant y Gouzer. Los hicimos ayer en directo, cosa que fue realmente increíble y por eso estoy haciendo este clip, de verdad. Gracias, gracias por todo el apoyo que hubo en el directo de ayer. Casi, bueno, casi no, llegamos a ser más de 900 personas. No llegamos a ser 1000, pero fue una auténtica barbaridad y de verdad no tengo nada más que buenas palabras, no tengo más que palabras de agradecimiento. Para mí es un completo honor, sé que son palabras que no se suelen decir, pero para mí es un completo honor, os lo prometo, que decidieseis pasaros tanto por el canal de Twitch ayer para ver la estampada. Sé que hay muchísima gente que vino únicamente solo por los Summons, pero aún así a esa gente también, de verdad, os lo prometo que os la agradezco muchísimo. Y sin más, espero que os lo pasarais muy bien, espero que os sigáis pasando por los directos, que lo hago todos los martes, todos los jueves y todos los domingos, que fue un verdadero placer, de verdad. Me lo pasé genial, sí que es cierto que se me notaba un poquito nervioso, era un poco más complicado por norma general leer el chat, mucha gente estaba charlando en el chat, etc. Pero de verdad que fue increíble, no tengo nada más que decir, muchas gracias, espero que disfrutéis con estos Summons y espero que os sigáis pasando por los directos, que hay muy buen rollo y hay una familia ahí, sin más, hay una familia. Una familia muy grande, de verdad, muy contento gente, espero que disfrutéis de los Summons, disfrutad con el vídeo, hasta luego. De verdad, mucha gente por todo el apoyo, madre mía, cuidado con el spam de Doritos, ya sabéis que yo soy muy feliz con que spameis los Doritos, me encanta haber creado este meme, pero al mismo tiempo tener cuidado porque os puede tirar el bot y no quiero que os tire el bot, así que vamos allá, vamos a recoger todo lo que viene a ser los regalitos. Aquí tendré algo, aquí tendré algo, no, no tenemos nada, y supongo, tendré que hacer algo más, tengo que ver el capítulo este, eventos, recogemos esto, bastante bien, aceptamos, wait, recogemos esto, bastante bien, y el siguiente, pues bueno, ya llegará. Pero bueno, ¿cuántos colgantes SSR tengo? Estoy nervioso, estoy bastante nervioso, por cierto, os tiro, os pego por aquí el tuit, gente, ya sabéis que os spameo muchísimo, si os puedo spamear, mejor que mejor. Así que, si podéis darle un RT para que vengan más personitas, la verdad es que me haría bastante ilusión que esto lo viese la máxima cantidad de gente posible, así que, vamos allá. Mira, ¿cuántos colgantes SSR tengo? Tengo 13, estoy preparado para subirme un personaje al tope y el otro ponerlo en, por lo menos al subirlo a UR, lo cual está bastante bien. No sé si conseguiréis llegarlo a 75, pero vamos, bastante nice. Serían 9, luego 12, no llegaríamos a subirlo al 65, pero podríamos subir a uno al 70 y tener al otro un UR, con lo cual, estamos preparados. Gente, vamos allá, creo que tengo que recoger las gemas de aquí, correcto, otras 30 gemitas, muy ricas, y aquí, aún no las podemos desbloquear ni nada, ¿aquí no hay misiones azules? Esto será para el próximo capítulo, supongo, pero bueno, gente, muchas gracias de verdad, 700, pero que os spas, estoy nervioso. Gente, ha llegado el momento, el momento de la verdad, no voy a mentir, estoy más tenso que mis tetas, pero, insisto, no puedo huir más, voy a empezar a sumonear, objetivo, Gouzer y Galán, los dos, y luego nos pasaremos a sumonear en la cuenta de Miguel. Así que, vamos al lío, de nuevo, mucha suerte a todos si decidís tirar conmigo, etc. Vamos con el primer multi, vamos a rezar. Por favor, Dorito, no, por favor, Dorito, no, por favor, Dorito, no, por favor, Dorito, no, no sumonéis a los Doritos ahora, por favor, Dorito, no, vamos allá. Tengo suficiente como para hacer dos full steps en el peor de los casos en el que no me salga ningún SSR entre medias, con lo cual estamos preparados, estamos bastante preparados. Tenemos a Hawk en el primer multi, cielo despejado, las cosas como son, no pinta muy bien, y vamos con el primer sumon, ¿vale? Remontamos medianamente, muchas gracias a todos por los follows, pero no me hiciste caso, es verdad, lo siento, tienes razón, 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 me he empanado, me he empanado, me he empanado. Me he empanado muy fuerte, luego lo hacemos, no te preocupes, no te preocupes, es que piensa que estoy un poco alterado. Pero bueno, empezamos con un multi vacío, no se puede evitar, a alguno de estos nos vamos a comer sí o sí, es bastante probable que nos comamos más de los que nos gustaría. Pero como siempre ya sabéis que voy con la esperanza de que me salga algún multi de un par de SSRs, en el anterior directo en uno de los multis de Merlin me salió un multi con más de un SSR, cosa que me hizo bastante ilusión. Los dos fueron mierda, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde gente, ¿800 personas creéis? ¿En serio? A mí me salen 700 aún. De verdad, gracias gente, no tengo nada más que decir, gracias. Dale skip, pues igual es mejor. Total, había llegado ya al final. Pero bueno, de aquí no me sirve absolutamente nada, bueno, quizá la ulti para este señor. Y pasamos con el segundo multi. Vamos allá. Después de la primera rotación, después de la primera rotación lo hago, Marc. Que tiene pinta de que va a ser rápida. Bipolar. Le van a tocar los dos en un solo multi, ojalá, de verdad, ojalá. Ojalá, me haría bastante ilusión. En el cuarto multi sale Wobuzzer. Ojalá, de verdad, ojalá. Si puedo sumonear sin presión, yo sigo sumoneando, a mí me da igual, ya sabéis que estamparme me da igual. Pero si puedo sumonear con certeza de que al menos uno de los dos los voy a tener, yo me voy muy contento. Me voy muy, muy, muy contento. Pero bueno, ¿esquipeamos o qué? Esto tiene pinta de que lo esquipeamos. Antes del último tal de la rotación. Vale, me parece correcto. Me parece correcto. Luego esa parte en el vídeo la esquipearé, obviamente. Porque está feo, está feo. Pero me parece correcto. En fin. De momento vamos bastante mal. Las cosas como son. El demonio no ayuda. No tenemos... No tenemos espada buena. No tenemos brillito. No nos hace Ubu. Menuda dudada te vas a pegar, ya ves. Con las moneditas. Lo siento mucho que hace, pero para todos los Wands Abusers en el PvP, les deseo lo peor en este banner. Sí, por supuesto. Lo acepto. Lo acepto. Aunque no lo saques, te podrás dudar un montón, hombre. Por supuesto, ya lo sabéis. Espera Escanor. No. Se estampa. Madre mía. Increíble multi. Mira todo lo que me puedo dudar gracias a esto. Es increíble. Tres multis de mierda. Tres multis de mierda. ¡Ubu! ¡Hazme Ubu! ¡No me ha... ¡Hazme Ubu! ¡Gana! ¡Counter! ¡Haz counter! Muchas pociones de stamina. Muy ricas. Va. Vamos a ganar el combate. Vamos a ganar el full counter. No os preocupéis. Casi. Te va a salir Couther en el último último. Ojalá, de verdad. Yo con eso os sería muy feliz. Os prometo que sería muy feliz. Si la cosa es que tampoco hay muchos SSRs dentro de este banner. A ver si hay algún fake cloud. Sería bastante bonito. Hay muchos SSRs. Hay muy pocos SSRs dentro de este banner. Está muy... Eh... Muy capado. Con lo cual que te salgan realmente uno de los dos no es raro. No es bastante raro. Trae una Yugard. Va. Dame un fake out. Por fa. Las cinco no es buena hora para tirar. Igual es cierto que no había que tirar... Eh... ¿Cómo decirlo? Que no había que tirar después de pasarse la historia, sino antes. Para que el juego entienda que necesitas a Galán para pasarte la historia. Es posible. Es posible. Es bastante posible. También ha salido Couther en el acelerado. Mira cómo extiende a los 10 minutos. Y más que voy a summonear. No te preocupes. Qué hijo de puta. A ver si hay un fake out, Carly. A ver si hay un fake out. Igualmente aún me he quedado un montón de summons. Ya he hecho skip de tres. Ha habido un multi que ha sido vergonzoso. Ha habido un multi que ha sido dos SRs y todo lo demás SRs. Maravilloso. Pero bueno, Carly, bienvenido. Espero que tú me hayas traído la suerte. Y que el hecho de que estés ahora mismo en el chat. Haga que vaya a sacar el gozer. Por favor. Tenemos a Hawk. Tenemos espalabuena. No me hace Ugu. Tenemos cielo despejado. Mal. Mala. Mala. Yo he tirado antes de jugar la historia y he sacado a Galán. Igual es eso, eh. Se viene. De momento seguimos comiendo pito, eh. ¡Ojo! Bueno, realmente ya en este punto me da un poquito igual. Hubiese incluso preferido llegar al punto final sin conseguir SSR. Pero bueno, por lo menos tenemos un SSR que no contábamos con él. Así que, por favor. Aún no controlo cuándo aparecen. Más alegría, madre, ¿verdad? Hawk solo te asegura que te toque un meliador, es una Elizabeth. ¿En serio? Buah, no tenía ni idea sobre eso. ¡Vamos! ¡Sí! 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 El cuarto multi, ¿qué lo había dicho? Bueno, ha sido el quinto. Ha sido el quinto. ¡Vamos! ¡Estoy ready para fornicar en el PvP! ¡Lo voy a reventar a todos! ¡Fucking go! ¡Uf! Muchísimas gracias, Carrie, por esos 16 mesazos. Me has traído la suerte. Muchas gracias, guapetón. Y yo 330. No te preocupes que voy a seguir tirando. Quiero a ese maldito Galán. Yo quiero ir off meta. Lo quiero tirar. ¿Veis? Eres un hijo de puta, pero me alegro muchísimo. Esos son los mensajes que importan. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Sois todos iguales. ¡Let's fucking go! Sí, ya tenemos al Gowther. Que está mamadísimo. Sinceramente, ¿cómo me los cojones? Reportadlo. Yo también quiero al puto de Galán. Es que a mí Galán me mola más. Sobre todo porque es el counter de este tío. Y sé que todo el mundo va a jugar a este tío. Me apetece jugar a Galán. Las cosas como son. Me apetece muchísimo. Y visto lo visto. Ya os digo. Ya tenemos a Gowther. Podríamos parar perfectamente. ¡Oh! Pero vamos a seguir. Porque quiero, obviamente, acabar esta rotación mínimo. V-A-M-O-S-S-S-K-Z-E-B. Muchísimas gracias, Rakaru, por esos dos mesazos. Muchas, 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 muchas gracias. Bienvenido de nuevo al canal. Muchas gracias por volver a tirar el Prime. Espero que te lo sigas pasando muy guay por aquí. De nuevo, muchas, muchas, muchas gracias. Reclamando pagos de Paypal. Nada de F4 de la vida, por favor. Venga, va. Este ya, este es una mierda. Aquí nos comemos un skip. Maravilloso. Nos estampamos un poco. Vamos a skipear esto. Porque tampoco quiero alargar esto de sobra. Podría haber salido un fakeout bastante interesante por aquí. Pero bueno. No era de esperar. Y vamos con la tirada que nos garantiza el SSR. Muy posiblemente siga tirando porque quiero sacar a Galant. Me da igual todo. O sea, literal. ¡Oh! Vale, vale. Sí, soy imbécil. No he emocionado para nada. Si aquí teníamos sí o sí garantizado. Pero está pasando todo lo bueno, ¿eh? Esto puede ser que tengamos más de dos SSRs. Eres tonto. Es posible que tengamos más de dos SSRs con todo lo que ha ocurrido aquí. Eres tonto, tonto. Están pasando muchas cosas muy bonitas. Lo hemos ganado todo. Dos SSRs mínimo. Dame tres. Dame tres, por favor. Vale, lo acepto. Dos SSRs. Se viene Hendrickson. Lo aceptaría para el dupe, ¿eh? Dame al Galant, por favor. Dame al Galant, por favor. Fakeout. Casi. La cosa más bonita es tu, bebé. Qué cosas más bonitas me decís. ¡Vamos! Bueno, para ulti. Para ulti. Está bien. Está bien. Está bien. Puede ocurrir aún la magia. Aún puede ocurrir la magia. Tenemos este que no era garantizado. Aún tenemos el otro. Puede salir Galant. Puede salir Galant. Voy a seguir tirando. Muy posiblemente... Voy a seguir tirando. Es que me da igual todo. Voy a seguir tirando. Voy a seguir tirando. Me encanta Me encanta, sí Ya han baneado una persona 100 segundos F, cuidado que el bot se va a sacar la MOA Cuidado que el bot se va a sacar Me ha salido el Dorito, tío Me ha salido el Dorito, tío Me ha salido el Dorito, tío Maravilloso, sencillamente maravilloso Increíble Cuidado, gente, que os va a meter una de timeouts El bot increíble, de verdad Una de timeouts, parad, por favor Venga a dudar, polla boba Pero bueno, eh, muy contento Muy, muy, muy contento Voy a seguir tirando, eh Voy a seguir tirando, os quiero a Galán, me da igual todo Me da igual todo, ya lo dije Realmente sumonear, si te sale Galán, es mejor En el sentido de que Gozer lo vas a poder comprar sí o sí Pero Galán no, Galán no te garantiza absolutamente nada Que lo saques Igualmente lo que vamos a hacer va a ser tirar el ticket de SSR Para intentar Equilibrar un poquito lo que vienen a ser los chakras Porque he tenido bastante buena suerte Las cosas como son Así que vamos a tirar el ticket de SSR Bueno, vamos a tirar primero esto ¿Os imagináis que me salgo un SSR también de aquí? Vamos a seguir, sí, sí, vamos a seguir Me da igual, yo quiero Galán Galán está en la pool de SSR, me da igual Lo quiero, quiero sumonear por él Uh Maravilloso Para ludar más ¿Galán sale en ticket después? Sí, Galán sale en ticket después Pero quiero sumonear más Y encima hay muchísima gente aquí Gente, yo quiero Yo quiero Yo quiero daros el espectáculo A por el que habéis venido Que es que me estampe Y si me tengo que quedar a cero Me quedo a cero ¿Quién se hacía? Ya lo he hecho, Mario Ya lo he hecho Lo que pasa es que vosotros no os habéis dado cuenta Ya lo he hecho Ya lo he hecho ¡Que ya lo he hecho! ¡Ya lo he hecho! 900 personas Acojonante Ya he puesto anuncio He puesto un anuncio Sí, lo he puesto Porque soy una basura de persona Una basura de ser humano Road to me viewers No creo Pero bueno, yo con esto ya vamos Soy más que feliz Muchísimo más que feliz No me esperaba Ni muchísimo menos esto Llegado 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 Nada O sea, no me esperaba Para nada esto Pero bueno Sin más De nuevo Muchas gracias, gente Es increíble Es sencillamente increíble Ojo que llegamos a los mil Vosotros creéis Llegar a los mil Me haría mucha ilusión Pero bueno Ticket SSR Aquí tenemos sí o sí Un personaje interesante Que lo perfecto Lo perfecto Sería Merlín Merlín Roja Merlín Roja Me hace Me hace El hombre más feliz Del mundo Ahora mismo Bueno Para ulti No estamos No estamos No estamos No estamos Cuarto dupe de Jericho Cuarto dupe de Jericho No está nada mal No está nada Nada mal Seguimos tirando Ahora ya estamos Calentitos Va Ya hemos Ya hemos equilibrado chakras Ya nos ha salido basura Y un dupe Con lo cual Ahora ya no se pueden empezar A salir cartas nuevas Así que Por favor Nanatsu Dame a Al Al señor este A Galán Dame a Galán Por favor Dame a Galán Que me he perdido Bastantes cosas Me ha hecho Me ha hecho Tenemos SS Dámelo 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 Y es que paro aquí Es que sería perfecto Sería perfecto Parar aquí Sería perfecto Parar aquí A mi todavía No me ha salido Jericho Ya saldrá No os preocupéis Tenemos SSR Si he pedido a Helbram Lo siento Si pero no quería a Helbram Quiero Quiero al Al mamón este No me sale Galán Por favor Dame dos SSR Uno Lo acepto Como se lo dé Cierro esta mierda Otro Gozer No le haría ascos Aunque obviamente Prefiero al Galán Las cosas como son Debería estar aquí No Aún no controlo Lo que viene a ser La ruletita De cartas Nunca te han dicho Que te mueras Alguna vez Tío Damelo ya Y lo que me voy a poder dudar Vamos Vale 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 No la tenía Y esta skin Es preciosa Sencillamente preciosa Muy contento Muy contento Muy contento Carta nueva Todo lo que sean cartas nuevas Mola un montón Seguimos Seguimos Me quedo a cero Me da igual Me da igual Me da totalmente igual Díralo a ese capo Que tire por ti A ver si sabes Si verdad Pero esto es basura ¿No? Bueno A mi es que me da igual Yo con tener cartas nuevas Ya sabéis que Con coleccionar Soy más que feliz Chiquita F Skip Basura Que alguien le quite la botella Este borracho Me da igual Y voy a seguir sumoneando Hasta que esto se quede a cero Obviamente quizá hoy no pueda Pero seguiré farmeando Para poder hacerlo Si no me sale absolutamente nada De aquí a que A que eso llegue al tope Sigo farmeando Y lo saco Es que me da igual Esa Eli Hawk es buena Si, si todas las Eli Hawk Me han dicho que son bastante decentes Bienvenidos a todos los que vais entrando De verdad Solo me quedan para dos Me quedo a dos gemas De tirar el El siguiente No me hace Ugu Kaze y la Merlin No me ha salido Chiquita F Cuando dices que seguirá farmeando Y vas metiéndole pasta No, de momento no O sea, ya Insisto La pasta que le he metido Es el El semanal y mensual No voy a hacer absolutamente nada más No tengo intención de meterle más dinero Joder, macho De verdad Me vas a dejar así Estos últimos multis Han sido una vergüenza Estos últimos multis Han sido vergonzosos Tengo para sumonear Vamos allá Vamos con el Último multi de hoy Porque en mi cuenta Último multi de hoy En mi cuenta Es posible que Bueno Obviamente yo tiraré el garantizado Sí o sí Incluso Incluso si se me sale ahora Un SSR Tiraré hasta el garantizado Porque un 80% gente No se puede quedar ahí Pero bueno Insisto Último multi Vamos allá Seguimos con las ganas De sacar a Galant Que insisto Me hacía muchísima más ilusión Que Gouzer Me gusta más que Gouzer Así que sería bastante bonito Por su parte Tenemos a Hawk ¡Me hace Hugo! Bueno es que hay un guapo ¡Halde así! Gouzer como lo matas Eso sí que ha sido también Un ulti de Jericho Le quitas ultis Todo lo posible con Le quitas ultis Con la Merlin verde Coge la de amigo Si no la tienes ¡Ooooooooh! ¿Y tú crees que con esto Yo soy capaz de dar suerte? Cállate dame suerte Que me estoy estampando He de decir que yo he tenido Bastante suerte No me puedo quejar Muchísimas gracias González Por esos cuatro mesazos Suscritos al canal Muchas, muchas, muchas Muchas gracias Y espero que te vaya muy bien No te puedo decir nada más Simplemente mucha suerte Tío En los próximos subos Espero que te vaya Muy bien Si te estás estampando Digo yo que en algún momento El karma actúa Y te acaba dando lo que tal Yo me estampé Muchísimas gemas en Merlin Y aquí he tirado Trescientas y pico Y mira, no me ha salido Galán Pero me han salido Creo que han sido Tres Gouzers Y 100% O sea, 100% contento O sea, no tengo ningún tipo de queja Tres Gouzers